Capítulo 27 En el principio del reinado de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esa palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, Hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hable también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová. No oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. Ahora, no los oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Capítulo 28 Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Asur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, Amén, así lo haga Jehová. Confirme, Jehová, tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Ve y habla Ananías diciendo, Así ha dicho Jehová. Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Capítulo 29 Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Zafán, y de Gemarías, hijo de Isías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Cazaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová no ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por ofrenda para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. Y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd, pues, palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colahías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que los profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, Póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías de Neelam hablarás diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joyara, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué, pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, Largo será el cautiverio, edificar casas y habitarlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Envía a decir a todos los cautivos, Así ha dicho Jehová de Semaías de Neelam, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira, por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo castigaré a Semaías de Neelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová ha hablado rebelión.